Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 25 de noviembre, 9 y media en punto de la mañana y a partir de este mismo momento, en la 2, la palabra la tenemos los trabajadores. Por y para todos hacemos este espacio para aclarar dudas sobre el mundo laboral y ayudar a los que buscan empleo y a los que quieren creárselo. Hoy con 324 puestos vacantes a la espera de candidatos. Con formación para conseguir dudas como, por ejemplo, si podemos compatibilizar el cobro del paro con la puesta en marcha de un negocio. Y si quieren saber qué es el punto de salir de casa. Ya saben que los lunes son de récord en accidentes laborales. Por cierto, queridos Twitter opinadores, ¿por qué será? Nosotros barajamos algunas teorías, pero pueden pasar y contar la suya. Ahora las que comienzan a circular son las ofertas del día. Estas son las primeras. ...que pelean para que vuelvan a ser independientes y dueñas de su propia vida. Para eso es imprescindible que trabajen. Y también que su entorno más cercano, como por ejemplo sus compañeros, sean capaces de detectar que necesitan ayuda. Hoy descubrimos iniciativas que van en esa línea. Las próximas paradas laborales, pues la Ribera de Folgoso en León y Linares en Jaén. Y los seis cursos gratuitos que se van a impartir allí en atención domiciliaria, enseñanza de adultos, conservación de montes, energías renovables y edificación y obra civil. Todos son certificados de profesionalidad. Y si les interesa alguno, atentos a la siguiente información. Para que los emprendedores puedan despejar dudas y preocupaciones, es para lo que cada lunes contamos con la colaboración de Antonio Sancho, que ya está aquello tuyo, Antonio, que nos llama desde Madrid. Tienes 61 años y la verdad es que tiene un proyecto que... A ver si sale adelante. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, cuéntenos. Pues mire, yo quería informarme sobre masajista a domicilio. Llevo 47 años cotizado, procedo de un ERE y quería saber si es compatible con mi actual subsidio de desempleo, dónde lo podía publicitar y qué modalidad tendría que acogerme para cotizar. Bueno, o sea que usted ahora mismo todavía está cobrando el paro de ese despido por un ERE, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ver cómo podría ejercer como masajista a domicilio. Vale, no hace falta título porque no es una enseñanza arreglada. Sí, pero lo tiene, ¿eh? Está título. Yo veo que es a domicilio, por lo tanto te vas a encargar profesionalmente de eso, por tanto, nada. Se percibe y tienes hasta 3.080 euros a fondo perdido. De todas estas cosas y alguna más que te puede interesar. Me hace entender que ha cotizado 47 años, tiene 60 euros y se va a poner a emprender, o sea que... Estamos ahí. Ánimo, Antonio, te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva aventura, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Vamos con Rafael, que nos ha escrito desde Ibiza, tiene 43 años, nos cuenta que es informático, pero que de forma puntual escribe y está pensando en editar una novela y no sabe si tendría que darse de alta en autónomos o existe alguna fórmula legal para poder hacerlo. Bueno, en el antiguo régimen, si la actividad al ser esporádica no es habitual, pero hay que ver muy bien concretamente qué es eso de esporádico y habitualidad, es decir, que no haya ingresos todos los meses y sobre todo también que no tengas unos ingresos superiores al SMI, porque en ese caso también tendrías que darte de alta en la recta. Por tanto, en principio, no, pero ten en cuenta esas dos circunstancias. Cualquier otra cuestión tiene esa catitud de la Cámara de Comercio de Ibiza en el 971 30 14 92. Bueno, pues Rafael, ya que tienes vía libre, a publicar y a ver si hay suerte con las ventas. Vamos con Lucía, que vive en Málaga, tiene 50 años y tiene una tienda y quiere contratar a alguien para no tener que cerrarla, que es lo que le pasa cuando se va de vaca, piensa que pierde dinero. Bueno, el contrato que tiene que hacer, obviamente, es el contrato temporal por el tiempo que se va a dar de baja, no de baja, sino que va a estar de vacaciones, vamos. No cabe la sustitución en este caso porque es por irse de vacaciones, no es una sustitución por maternidad u otras circunstancias. En forma alternativa, que fuera un familiar y en este caso sí que podría, hasta segundo grado de consanguinidad, sí que podría darle de alta como autónomo en este caso, pero no tendría bonificaciones porque para tenerlas tiene que estar un mínimo de seis meses. Valuar estas circunstancias. El resto no te lo digo porque no es legal. Por tanto, utiliza cualquiera de estas fórmulas. No, no, la legalidad por delante y más en este programa. Faltaría más. Por eso, por eso. Tienes a Sonia Jura de la Cámara de Málaga que te puede ampliar un poco más la información. Perfecta y Lucía se puede más estar de vacaciones y además generar un empleo. Pues ojalá, ojalá fuera así. Antonio, muchas gracias. El lunes. El lunes es el día que más accidentes de camino al trabajo se producen en este país. ¿Por qué? Nosotros teníamos la pregunta y ustedes nos dan sus respuestas, sus opiniones. Miren, la mayoría dice que estamos viendo que hay mucha niebla y eso puede ser también muy malo para tener un accidente viniendo al trabajo in itinere. Hoy, por supuesto, como siempre, hemos ofrecido mucho empleo en este programa. Pues sí, más de 370 oportunidades. Pero a ustedes les está interesando mucho una oferta, la de jerocultores, para trabajar en Oviedo. Esa ya nos escapa. Bueno, y el resto, esperemos que tampoco. ¿Cómo inscribirse? Pues a través de nuestro portal de empleo, rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Y además, tenemos un teléfono de información gratuita que está disponible para ustedes hasta las 3 de la tarde. Como siempre, se lo dejo a mi compañero. 900, 400, 700. Llevamos 10 años con el mismo teléfono, no lo olviden. Y 10 años llevamos volviendo a las 9 y media, a las 2 mañana también les esperamos. Pues eso, que pasen un buen día. Hasta entonces, ánimo. ¡Gracias!